El voto indeciso es una de las grandes incógnitas que podría resultar clave en las elecciones del próximo domingo en España, sobre todo debido a la fragmentación que se espera. La cifra de un 40% de indecisos que apuntaba el CIS en marzo parece que se ha reducido en los últimos días hasta el 30%, según un estudio de Metroscopia, hasta el 21% según la Sexta. Miquel Martínez, propietario de un bar de San Sebastián, sigue dudando. Pues me gustaría votar alguno, no lo sé. Quizás lo que sé es a quienes no votaría nunca, pero la verdad que no votaría. Se estima que uno de cada diez electores decidirá su voto este fin de semana. La mayoría de los indecisos, un 57% según indicaba el CIS, son jóvenes, menores de 25 años. Es un grupo con bajas tasas de voto efectivo, al que interesan sobre todo las cuestiones de educación y empleo y menos temas como las pensiones o el separatismo catalán. Los debates entre líderes del lunes y el martes han contribuido a que muchos electores elijan papeleta. El voto indeciso es tan importante en estos comicios que, según el periódico El País, bastarían tres o cuatro puntos porcentuales para cambiar el equilibrio de fuerzas en España.